Hola a todos, habla Mike de Tizzy Pizzy y estamos en el episodio 4 de Sky Niños de la Luz que lo seguimos después del bosque perdido porque parece que el nivel siguió... normalmente cuando se acaba el nivel nos mandan a el hogar, así se llama, la base pero en esta ocasión lo continuamos de golpe y... bueno, no creo que suba los dos videos el mismo día porque duró media hora el otro así que... espérame, yo no lo agarro, así, así, sí, sí lo agarro qué bonito el nivel de arena, espérame, no puedo parar, no me puedo dejar de deslizar bueno, sí, o soy yo, ah, soy yo, voy yo, pues vamos, olef escuchen la música, escuchen la música qué bonito aquí, ¿eh? parece que estoy jugando un juego de carreras morimos adiós a mis rodillas aquí, no me puedo, o sea, está chido pero no me puedo dejar de deslizar o entonces, si por ejemplo yo ya cobré esta mejora pero estoy con alguien que no la ha cobrado, podría... y él la cobra podríamos obtenerla los dos de todas formas qué pasa, ojej hay que seguir, sí, vamos a seguirlo a poco y estamos, espero, hacia dónde era no veo hacia dónde es espérame dónde está la, la estrellita que marcha el camino, bueno, veno, espero Gracias. 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 Estaba más bien cerca. Entonces si no nos deteníamos perdíamos la mejora. Vamos aquí. Son dos personas, ¿no? Es la estatua. Ah, ya casi llegamos a la montaña que vimos. Sí estábamos en el bosque perdido. No, esa montaña la vimos donde estaban los molinos. No recuerdo cómo se llamaba la ciudad. Los fragmentos de luz. Estos. Hay que volver a poder gastar hasta allá. Ah, le voy a bajar un pulso. Mmm, ahí así, ¿no? Sí, ahí así. Espera. ¿Cuántos habrá? Pues por lo menos aquí los agarramos todos. Interrumpen toda la... Nos estamos deslizando hacia arriba, como ven. Interrumpen el... El... Lo que pudo haber sido así, irnos todo de corrido. Para agarrar todo esto. Espera, 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 espera. ¿Por qué no puedo elevarme tanto? Vale, ¿no? ¿Ya no hay nada? Ahora sí. ¿A dónde íbamos? Uy. No sé por qué deslizarse se siente tan bien. Pero es bastante divertido. Bueno, ahorita en este nivel, fue una sorpresa. Ya no. Vamos a ver qué sigue. Ahí. Aquí. Uno. Dos. Aquí ya no hay aire, ¿no? Ya arroba hay una, casi. Unos. 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 Senyorio, ¿me vas a hacer llenar toda la barra? Ya. Eso me le dará nada. Espera eh, ahorita vamos, ahorita vamos Por eso Por eso son tres Un golpe más, un golpe más Ah bueno, ya vamos a más de la mitad Ah que bonita ciudad Pensé chida la, que por qué hay, eso es un error de la iluminación, quiero pensar Porque se ve, pensé que iba a haber un deslave o algo así Aquí esto hubiera sido un escenario perfecto como por Por el poco control que tiene de deslizarse y las cuevas que hay aquí Hubiera sido un escenario perfecto para que algo nos persiguiera No sé qué, pero Alguna especie de pequeño enemigo que te empujara Cada que te pegue te regrese al principio de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta De esta escena específica Ay, cómo me cuesta Es esto, energía ¿Dónde hay más luz ahí? No, sí, no Lo malo de no poder, este, ir agarrados es que el otro jugador Bueno, hay uno que dirige y ahí está el que solamente va ahí Por ejemplo, en esta ocasión yo soy el que lo está jalando Y él solamente está viendo la pantalla Estaría bien que se pudiera, no sé Ya que vamos ayudándonos Yo doy un salto y él pueda complementarme Vale, unas cuantas más y ya No se me ha pasado ninguna, ¿no? Espero que no, porque sí está bien de difícil volver por ahí Ya estando hasta acá ya no se va a poder Como dos o tres más Ahí está Frena, frena, frena No ¿Se me lo dio? Sí ¿Se sueltó? ¿Ojej? Ahí viene Ahora quiere ser el que me dirija Dale Vamos, vamos, vamos los dos Ahora separados Separados juntos pero no revueltos Uno más Ahí está, ya junté ¿Qué me van a dar? ¿Un traje? ¿Monedas? No sé Algo chido Algo que valga la pena Habernos regresado tanto tiempo Me quitaron las que ya había juntado ¿Qué pasó? Espera, espera, espera No No, quiero Frena, frena Vamos para atrás Ah, la agarró el electro Ojej Creo que él la agarró por mí Creo que ya no está Ah, va bien tendido Pidos, 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 pidos Las agarró el Las agarró el Sí Ah, sí, las puede agarrar Permítanme tantito A ver A ver Bueno ¿Qué tal? Ya volví Ah, vino a visitarme mi hermanita Saluda Hola No tan fuerte porque tu voz satura los micrófonos No sé por qué Mira, hermana Ahorita estoy, este Estoy en una parte del nivel donde llegamos a un monumento Miren, sí, la idea básica del juego es este Un viaje Es una aventura ¿Una aventura como Zelda? No, como Zelda no Es este Como Winch Que va viajando ahí y todo Sí, Link es de aventura La leyenda de Zelda es de aventura Pero no No es este Es de aventura y acción Y este juego es más que nada como una especie de viaje No le hagas así Tú eres Bueno, yo soy este personaje y tengo que recorrer ciertas partes del juego ¿Ata cota tu princesa? No, no hay ninguna princesa Te digo que es un juego un poco diferente Y ahorita está en línea Tengo este De hecho esta persona que está aquí Este que se llama Oleg Es este amigo mío Pero puedo darle la mano Y él me va yendo Les tiro la mano Me agarra Y nos vamos juntos ¿Ve? Y este es un jugador Bueno, es una persona real jugando también el juego Lo bonito de... Bueno, la idea del juego es compartir tu viaje Tengo que diseñar cómo está la casa Sí Pueda vaca, vaca Sí Lo lanzan Yo creo que ya llegamos al final de este mundo Luego veo todos los videos que grabaste de este juego Apenas va un 4 Bueno, no sé si este juego es nuevo para mí Creo que sí Luego jugamos Minecraft A ver si luego juego Pero un poco de día Uy, ya me salte de otro lado Porque Oh, que la canción Esto está muy noche Sí Sí, ya sabes Otro día Cuando sea de día Vuelvo Mira, ve la... Ve la cinemática No tiene boca, ¿no? Como que tiene ojo y ojo Ajá Tiene como una máscara regla Y no va a algo así No, todo es... Lo tienes que interpretar tú lo que está pasando Mira, por lo que sé ahorita de la historia es que estamos este... Etenando No, estamos tratando de recuperar las estrellas que se perdieron Y para eso hemos estado recorriendo diferentes templos En cada uno de ellos hay personas que nos ayudan y nos enseñan algo para atraerlas ¿Y tu amiga esa? No sé si sea mujer o hombre, yo le digo amigo Sí, le digo amigo porque el juego le puso Ojej Y suena como nombre de hombre Ok Rayos, en este mundo solo conseguí cinco... Ah, pues ya me había emocionado Pensé que iba a poder desbloquear la capa Pero no Luego juego contigo Le voy a detener No, no sé si lo aguanto desde luego Pero bueno, luego vemos a ver qué pasa Salud, salud Muchas gracias Y tu amiga que cayera y tu mano No sé, por ahí viene Mira, esto también es parte de lo chido del juego Es esta mecánica de deslizamiento Sonas bien exageradas Creo que ya me regrese Sí, creo que ya me di la vuelta Un pájaro, yo creo No, no es un pájaro ¿Puede volar? Sí, sí puede volar Pero no es porque sea pájaro Ni siquiera tiene alas Es una capa Oye, ahí va tu amigo, ¿no? No, sí, no lo ve ¿Iba allá? Sí, pero no alcanza a ver bien Sí, bobo, otra vez Me estoy regresando ¿Qué tranza? ¿Dónde está? A ver Aquí es donde sirve venir a agarrar No, ¿verdad? No, yo creo que ya llegué a donde tenía que llegar Ah, que es la canción ¿Tu video siempre va a ser de noche? Sí, así es Sí, así es Sí Yo nunca habrán las que puedo grabar Tranquilamente Entre comillas Ya me regresé al inventado templo Nunca pude entrar No sé qué hacer ¿Tu amiga papó, pues? No Como que ya sí Ya sí pudo regresar O a lo mejor O a lo mejor Nada más había que salir a ver las nubes No creo, ¿eh? Pero no se repite la cinemática Le doy a omitir Aseguro Sí, es una cinemática Ajá Una vez que ya viste la cinemática Le puedes dar a omitir Y pasa Y pasa Mucho Adiós Otra vez Digo que se satura el audio cuando Uno el audio Se satura el micrófono con Ruidos demasiado fuertes Vale, vale, vale A ver si la tiene No, no, no No te pierdas No te pierdas No te pierdas No, es que es difícil No, no es tanto la capa Es que es difícil mover el joystick Del juego Ay, pues Ah, que Se fue Hasta el momento Ojalá Aunque se hace seguir Ah, ya perdían El compañero que traían Hubiera podido dejar Aquí que me guiara Bien, bien Vamos Regular No parece Que lleguemos A un punto Donde podamos Parar Porque acá ¿Cómo se mueve este nivel? ¿Qué grande? Ay, el Valle del Triunfo El bosque Perdido Llegamos al Valle del Triunfo Ahí te puede parar Ah, sí Ya, ya Por fin Ya Vale Es una nueva área Una nueva base Bien ¿Qué hay acá? Ah, para otra cinemática ¿Y qué pasó en...? ¿Dónde? La noventada Si no estaba, ¿qué? ¿Qué pasó en la noventada? Ah, ya han pasado un montón de cosas No te lo podría explicar Ahorita Que la deje de comentar Sí, sí Tendrías que verlo ya después Vale, pues aprovechando que ya llegamos a la A una como base para poder descansar Vamos a detener el video aquí a los 22 minutos Vale, pues esto fue todo por ahora Nos veremos ya en el siguiente video Despídete, Miku Bye, bye Hasta luego